hola a todos mis amigos del canal espero que estén muy bien en este día vamos a compartir un poco de lo que va a ser la reacción al instrumental de la murga de la sur oscura o sea a la murga de los hinchas del barcelona de ecuador para ser más específicos vamos a ver los vídeos un par de vídeos de la noche amarilla que se vivió en este año 2020 comenzando el año recuerden que por la pausa del fútbol por la pausa de todo lo que es la asistencia a los estadios por el tema del coronavirus tenemos en cuenta de que hay vídeos que vamos a ver de años anteriores mientras que vamos retomando lo que es el proceso de este año como tal entonces sin más preámbulo vamos a comenzar y vamos a escuchar qué es lo que ellos han montado qué es lo que han preparado cómo lo viven y empezar a detallar técnicamente algunos detalles no 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 Bueno, para empezar, es una canción que no conozco, ¿cierto? Partiendo de esto. Si alguien sabe cómo se llama esta canción o cómo la llaman ellos, me pueden escribir en los comentarios cómo se llama. Entonces, primer factor, veo a un compañero de trompeta muy muy tensionado, casi que se le brotan los ojos. Yo soy ojo, pero se le nota el esfuerzo que está haciendo, tanto en la atención de los cachetes, en la mirada. Se le nota demasiado cómo esta persona está haciendo mucho esfuerzo. Me refiero a este momento de acá. Entonces, se nota la fuerza que está haciendo esta persona. Se nota en detalle, claramente, que está haciendo un esfuerzo adicional. Ahora, empezando la canción como tal, donde la gente está cantando, me parece que hay que hacer un proceso de afinación antes de comenzar a tocar, ¿cierto? Ese proceso se debe hacer por lo menos unos 10, 15 o 20 minutos antes de iniciar la actividad de la previa. Donde se haya calentado, donde se haya trabajado algo o un aspecto técnico. Pero, se nota mucho la diferencia de las articulaciones en el ataque de las trompetas. Se nota mucho de que hacen pausas como si de pronto la canción estuviera no tan clara. O si como si apenas estuvieran cogiendo una estabilidad del pulso. Algo que es supremamente importante y sobre todo cuando ya estamos con la gente. Música ¡Gracias! 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 Un consejo que me gustaría darle no solamente a ellos sino a cualquier barra o a cualquier instrumental de Sudamérica es de que cuando estamos tocando con la percusión ellos nos van a escuchar. Ellos siempre nos van a escuchar. El diseño de los instrumentos que nosotros tenemos es para que el sonido vaya hacia adelante frontal y por eso muchas veces cuando estamos tocando nosotros como instrumentistas o como trompetistas no percibimos mucho nuestro sonido en el entorno. Pero de que está sonando, está sonando. Entonces procurar que se le puede bajar un poco al volumen para cuidar más el sonido y para que sea más claro. Eso por ese lado. En los zurdos estoy notando que están haciendo un círculo pero no sé y no he podido detallar si hay alguien que esté dirigiendo o que esté dando las marcaciones como tal. Aparte de ese compañero que no sé si será un líder, si será el líder de ellos pero no están mirando como indicaciones. O sea, todos lo tienen de memoria pero se nota como bueno para dónde vamos. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Bueno, un aspecto fundamental Lo que acabo de escuchar aquí antes de que estallara el tema es de que el corte estuvo muy flojo. Recuerden muchachos, nosotros somos como tal, independientemente del instrumento que seamos, los cortes tienen que ser con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha agresividad. Eso es lo que levanta a la gente, ¿cierto? Obviamente cada uno tiene su identidad pero un corte en la música es vital de que se haga muy muy preciso. Se puede percibir de que antes los bombos hacían una especie de intro a ese corte pero le quita vida cuando ya entra la canción como tal al pulso. ¿Cierto? Es como una recomendación pero va por Ben Camino. Bueno, otro aspecto que estoy notando aquí es el agarre de los planetas Obviamente para muchas partes de lo que es Suramérica a comparación de lo que es Argentina no tenemos muy claro o muy definido cómo es el movimiento del platillo o cómo debería ser la posición por lo menos con la mano. ¿Cierto? Recuerden muchachos, una mala postura puede dañar las muñecas y no solamente el tema de las muñecas sino también el codo. ¿Por qué razón? Hay algo que se llama tendinitis que es una enfermedad que se da a través de las tensiones acumuladas y las fuerzas que generan en la mano. Si hay una mala posición de la mano o postura en el platillo como se puede ver en estos 3-4 bombos que todos tienen la mano cerrada y el todo hacia abajo, todo esto empieza a lastimar la muñeca. Busquen una posición de pronto a la altura del bombo de que sea un poco más como para ustedes para que luego no tengan fatigas acumuladas y que les pueda representar una enfermedad a futuro. Busquen una posición de pronto a la altura del bombo de que sea un poco más como para ustedes. Bueno, esta es la primera parte de este primer video. Ahí se nota que va a empezar una nueva canción que si no estoy mal es un beso y una flor. Busquen una感じ de pronto a la altura del bombo de que sea un poco más como para ustedes. Bueno, en esta canción se puede percibir dos factores. Primero que no está la tonalidad, digamos, barra, barra, como se conoce de pronto en toda Latinoamérica. Es respetable porque en la música se pueden manejar miles y miles de versiones de una sola canción. Pero se nota que es un poco incómoda a la hora de tocar por el tema del registro. Muchas veces nosotros pensamos de que entre más agudo es mejor. Lo que primero tenemos que pensar es en la comodidad de nosotros como instrumentistas. Las tonalidades se pueden acomodar, ¿cierto? Pero sin embargo, pues, la canción suena bien con las personas que están tocando. Veo que hay muchos compañeros de trompeta que descansan mucho. Y soportar todo este montón de gente solamente con cuatro o cinco trompetas mientras que los otros descansan es complejo. Me gustaría ver de pronto a futuro, si alguno de ustedes me está viendo, chicos del Barcelona. Esto es a modo de mejorar, no son críticas destructivas, todo lo contrario, son críticas constructivas que se pueden trabajar para mejorar los bloques, para mejorar sonoridades. Yo sé que ustedes han venido trabajando hace mucho tiempo, han venido cambiando un poco el formato de los vientos y han mejorado demasiado, ¿cierto? Porque he hecho un seguimiento a lo que es el trabajo de ustedes. Entonces, digamos que algo que podrían trabajar para mejorar mucho más el aspecto de los vientos es que suenen más en bloque. Que si van a descansar, descansen todos a la vez. O que si van a tocar, toquen todos a la vez. Y que se programen, pues, como donde hayan secciones que releen una a la otra. Porque si no, van a haber muchas pausas donde se va a percibir de que la gente está cantando, está emocionada, está alegre. Pero cuando nos toque a nosotros el trabajo solos de animarlos a ellos, si nosotros no hacemos una ronda completa, si nosotros no trabajamos la canción de forma completa, que se vea algo equilibrado sonoramente, de inmediato se van a notar miles de errores, ¿cierto? La idea no es esa, la idea es de que todo eso pueda mejorar y que se trabaje un poco más el bloque. Vamos a continuar escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias!